Amigos, Bobby Lashley acaba de apabullar y venció a Thierry en Summer Slam para seguir siendo campeón de Estados Unidos. Aquí en Sport te contaremos todo lo que ha sucedido, así que quédate hasta el final. Ya antes de iniciar, regálanos un like, suscríbete al canal para que te mantengas informado sobre todo lo de WWE. Ingresaba Thierry y Bobby Lashley enfocados netamente en el campeonato de los Estados Unidos. Sabían que había que entregarlo todo. Thierry, expectante por su maletín, atacó a Bobby Lashley por la espalda. Obviamente no era sensible tampoco para él, pero empezó muy bien Thierry, no lo voy a negar. Pero obviamente aprovechando la debilidad de Bobby Lashley. Bobby Lashley luego comenzó a remontar la lucha. Lo que me gustó de Bobby Lashley es que nunca se quedó por vencido. Luego resucitó, hizo una como con balas suplexes, pero lo que hizo hoy día Bobby Lashley me impactó. Creo que trató como un trapito sucio a Thierry, lo liquidó rápidamente. De Thierry, aprovechando por momentos que Bobby Lashley todavía no resucitaba bien o no recordaba bien dónde estaba. Trató de hacer ciertos combates, ciertas llaves. Ahora, el punto fue aquí que todos pensábamos que Thierry se va porque quiere seguramente guardar energías para la noche final. Roman Reigns vs Lesnar. Pero no fue así, Bobby Lashley no se lo impidió. Lo atacó fuera de ring Bobby Lashley a Thierry para liquidarlo. Luego Thierry quiso aplicar su impacto final, no lo pudo lograr bien. Y Bobby Lashley de ahí, luego de eso todo fue de Lashley. Cuando iba a aplicar una lanza, se partió el esquinero en dos. Y cuando iba a aplicar su impacto final Thierry, Bobby Lashley lo alzó por encima y le aplicó su llave. Bueno, la llave, la que hace que te puedas rendir y perdió Thierry. Venció Bobby Lashley, creo que no tuvo ninguna complicación para vencerlo. Buena victoria para Bobby Lashley. Ahora la pregunta es, ¿quién va a desafiar? Pero gran, pero gran performance que tuvo esta noche Bobby Lashley en el East Steading Nashville. Vamos a ver qué pasa ahora con Thierry en la parte final. Deja tus comentarios para saber qué opinas sobre esta luchaza entre Bobby Lashley y Thierry. Deja tus comentarios y no olvides de dejarnos tu like, suscríbete al canal. Para que te mantengas informado sobre todo lo de WWE.